¡Valledupar en toque de queda y ley seca para enfrentar pico del coronavirus! También se restringe este fin de semana toda actividad física en espacio público. El personero de Valledupar dio positivo para coronavirus. 104 personas han muerto por coronavirus en Valledupar en los últimos 14 días. Bomberos de Valledupar se encuentran en asamblea permanente por falta de pago. Proban elementos en el colegio de la vereda Las Casitas, Pulisdición de Valledupar. Desde la virtualidad se celebrará el 53º Festival de la Leyenda Vallenata. Alcaldía de Chirigualá implementa estrategias para evitar inundaciones. Sin contratiempos avanzan los trabajos de infraestructura y administrativos de los Juegos Bolivarianos. Cinco colombianos aparecen en la lista de los firmes candidatos a ganar el título del Tour de Francia 2020. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Tal como estaba cantado la exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco Barranquillera. Ella fue seleccionada, fue elegida como la nueva Procuradora General de la Nación en reemplazo de Fernando Carrillo Flores. Margarita es apoyada directamente por la Presidencia de la República. Aquí está el detalle de esta información. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy aquí en RTA Noticias. La barranquillera Margarita Cabello Blanco fue elegida este jueves como la nueva Procuradora General de la Nación en reemplazo de Fernando Carrillo Flores. Cabello Blanco, de 63 años de edad, fue elegida con 83 votos a favor en el Senado de la República. Sus contrincantes, Juan Carlos Cortés, ex viceprocurador, obtuvo 16 votos y Wilson Ruiz, exmagistrado, no logró votos. Un senador votó en blanco. Margarita Cabello se desempeñaba como Ministra de Justicia y del Derecho, cargo al que renunció recientemente para aspirar a la Procuraduría. Con 83 votos, la exministra de Justicia, Margarita Cabello, fue elegida este jueves como nueva Procuradora General de la Nación. Margarita Leonor Cabello Blanco es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa CUT, de Barranquilla, con especializaciones en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil. Actualmente, cursa una maestría en Derecho Procesal. Entre sus cargos desempeñados se cuentan Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y Ministra de Justicia del Gobierno de Iván Duque Márquez. Entre el 30 de julio de 1982 y el 31 de agosto de 1983, Margarita Leonor inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sábana Larga, en su natal Atlántico. Durante 19 años fue magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Ha comenzado en horas de la tarde de hoy a las 6 de la tarde, hace apenas unos minutos, el toque de queda que regirá durante todo este fin de semana hasta el próximo 1 de septiembre. La decisión es de la Alcaldía de Valladupar y el contacto es con Andrea Rodríguez a esta hora para que nos presente esta información. Andrea, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y a nuestros seguidores en las redes sociales. Waldo, usted lo ha dicho, el toque de queda decretado por el alcalde busca que los vallenatos nos quedemos este fin de semana en casa cuando atravesamos el pico de la pandemia en la ciudad. Más que retreñir la movilidad de las personas y evitar que consuman licor, el decreto de toque de queda y ley seca que ríe para este fin de mes busca es que los ciudadanos se expongan menos al contagio del coronavirus por estar Valladupar en el pico de la pandemia. El alcalde de Valladupar, con base en la información del Instituto Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Salud Departamental, que datan que el municipio de Valladupar se encuentra iniciando el pico pandémico, en consecuencia con las regulaciones que han venido permitiendo el control en Valladupar de la pandemia, ha tomado tres importantes decisiones que aportan un grado de mayor drasticidad con el objeto de ayudar a las acciones de salud y a la concientización ciudadana. Luis Galvis, el secretario de Gobierno Municipal, dijo que se tomaron tres medidas restrictivas para aplicar entre este jueves 27 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2020. La primera tiene que ver con la restricción a las actividades deportivas. La primera de ellas, la restricción a la actividad física al aire libre a partir de mañana viernes y hasta el 1 de septiembre, martes a las 00 horas. La segunda es el toque de queda que inicia el jueves y termina el martes 1 de septiembre. Se impone un toque de queda que comienza el día de hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del viernes, en este mismo horario hasta el día domingo, que el toque de queda inicia a las 2 de la tarde y hasta las 4 de la mañana del día lunes 31 y retoma el 31 en el horario de 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día primero. Y lo tercero es la ley seca que se aplicará durante este fin de semana. Desde hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana y mañana viernes a las 6 de la tarde de manera corrida o general. Las medidas serán controladas por la policía en los distintos sectores de la ciudad. Aquí les vamos a contar el paso a paso de cómo será el toque de queda y la ley seca para este fin de semana. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, expidió el decreto por medio del cual se aplicarán el toque de queda y la ley seca en Valledupar durante los últimos 5 días del mes de agosto. Con el objeto de generar control pandémico, pero también con el objeto de generar cada vez más la concientización del ciudadano vallenato. La ley seca con la que se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes se aplicará de la siguiente manera. Desde el jueves 27 de agosto a las 6 de la tarde hasta el viernes 28 de agosto a las 4 de la mañana. Luego, desde el viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde hasta el lunes 31 de agosto a las 4 de la mañana. Esto significa que durante todo el fin de semana se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas. La fuerza pública ha venido cumpliendo con una misión legal y constitucional que es hacer cumplir los decretos y las decisiones que dicte el señor alcalde de Valledupar. Por su parte, el toque de queda se aplicará en todo el territorio municipal de Valledupar de la siguiente manera. Del jueves 27 de agosto a las 6 de la tarde al viernes 28 de agosto a las 4 de la mañana. Del viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde al sábado 29 de agosto a las 4 de la mañana. Del sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde al domingo 30 de agosto a las 4 de la mañana. Del domingo 30 de agosto a las 2 de la tarde al lunes 31 de agosto a las 4 de la mañana. del lunes 31 de agosto a las 6 de la tarde al martes 1 de septiembre a las 4 de la mañana. La Policía será la encargada de hacer cumplir el decreto municipal y de imponer el comparendo a quienes infringan esta norma. El pico y cédula aplica para todos los ciudadanos en Valledupar, incluyendo a la población en condición de discapacidad. Así ha confirmado la Alcaldía Municipal. Ante las insistentes inquietudes de ciudadanos pertenecientes a la población en condición de discapacidad en Valledupar sobre si a ellos les aplica el pico y cédula, el Gobierno Municipal fue enfático en asegurar que ellos son ciudadanos como el resto de habitantes y, por lo tanto, deben acogerse al pico y cédula. Ello significa que una persona en condición de discapacidad no podrá salir de su casa cualquier día a realizar sus diligencias personales. Debe hacerlo el día que le corresponde su pico y cédula. Igualmente, en las entidades financieras, supermercados, establecimientos de comercio y centros comerciales, a las personas en condición de discapacidad se les exigirá la cédula para verificar que están autorizadas para ingresar, según el pico y cédula que les corresponda. Las personas en condición de discapacidad son ciudadanos comunes y, como tales, deben acogerse a las restricciones de movilidad y respetar el pico y cédula, respondió el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, a RTA Noticias. El Centro Logístico de Bosconia, un sueño de hace unos 10 años, de unos empresarios de nuestra región parece que comienza a cristalizarse. Por lo menos, ya tienen el terreno en donde se edificará este centro logístico o puerto seco que servirá a todo el Caribe colombiano. Tras varios años de espera, esta semana revivió el proyecto del Centro Logístico de Bosconia, una iniciativa del sector privado que busca convertir a este municipio cesarense en un puerto seco para todo el Caribe colombiano. Es una excelente noticia la que tenemos hoy, la reactivación del Centro Logístico de Bosconia. RTA Noticias dialogó con Alberto Montoya, un empresario que ha estado entre los promotores del Centro Logístico de Bosconia y confirmó que ya fue entregado el lote donde se instalará la infraestructura para el Centro Logístico. Ya el terreno está en manos de ProBosconia, lo que implica que podemos seguir adelante con el proyecto. Julio César Poloría, gerente de la Sociedad ProBosconia SAS, operadora del Centro Logístico, dijo en un comunicado de prensa que el señor Tomás de Aquino Rivera entregó las tierras en donde se edificará el proyecto. Por supuesto con las mismas intenciones, la generación de empleo, la fortaleza de la logística para el departamento del Cesar. El Centro Logístico de Bosconia ofrecerá a las grandes empresas del país un espacio para sus operaciones logísticas y por estar ubicado en un lugar geoestratégico, facilitará la distribución de los productos al Caribe colombiano y desde Bosconia al centro del país. Vamos a prestar un servicio de hotelería, de reparación de vehículos, de mantenimiento, de estaciones de servicio. Polonia afirma en su comunicado que reafirman la intención de reactivar nuestro proyecto planteado hace casi una década, el cual ha sido interrumpido en diferentes oportunidades por la falta de condiciones desde lo gubernamental local. Hoy creemos que es desde lo privado que debemos avanzar, siendo conscientes que los gobiernos locales deben ser solo facilitadores de este tipo de procesos. Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Valledupar realizaron hoy una jornada de protesta para exigir el pago de sus salarios. Aseguran ellos que hace unos tres meses que no les pagan. Veamos este video que nos han enviado desde allí, desde el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. En la protesta que mantienen los bomberos de la capital del Cesar aseguran que solo una máquina está atendiendo emergencias y que tienen inconvenientes para atender las emergencias que se registran en nuestra ciudad. Una pausa y de vuelta tendremos otras noticias. Todos en algún momento hemos estado expuestos a situaciones donde nos hemos sentido juzgados, donde hemos sido blanco de suposiciones de algunos o donde simplemente no nos han dado la oportunidad de exponer nuestro punto. ¿Te has sentido así? ¿Cómo has actuado cuando esto sucede? ¿Cómo lo soluciones? Me ayudo cuando entiendo que yo también lo he hecho en algún momento, que he sido ese que no le permitió al otro su equivocación, el que juzga o no trata de entenderlo. Recuerda que todos necesitamos ojos de amor y misericordia. Revisa quién lo necesita hoy. Tal vez tu pareja, un compañero de trabajo, tal vez tus hijos. Cada cosa se ve de acuerdo del punto donde estemos ubicados. Con amor, mil. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula, renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! ¡Electricaribe somos todos! ¡Gracias! 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 desde la Institución Educativa Milicia de Escantillo, sede Las Casitas, y se llevaron varios elementos que son muy útiles para los más de 200 estudiantes que en situaciones normales reciben clases en este colegio. Dos video-bin, un computador y una resma de papel fue el saldo del hurto que, según Fernando Oliveros, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Casitas, jurisdicción de Valle de Upar, se registró la moche del martes 25 de agosto. Además de este problema, el líder de la comunidad expresó que la inseguridad en la población es constante. Los habitantes de la vereda Las Casitas piden al gobierno municipal que haga presencia en este sector, puesto que denuncian también que la maleza se apodera cada vez más de los alrededores de la Institución Educativa Milicia de Escantillo. El Festival Vallenato avanza por buen camino y su realización virtual está plenamente confirmada para finales del mes de septiembre y comienzos del mes de octubre. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata confirmó este jueves la fecha oficial y los concursos que se desarrollarán en el 53º Festival de la Leyenda Vallenata, certamen que este año se desarrollará en modalidad virtual por la pandemia de la COVID-19. Así como lo habían anunciado días atrás, el festival se celebrará del 29 de septiembre al 3 de octubre y este año solo estarán habilitados los concursos de Acordeón Profesional, Acordeón Aficionado, Acordeonera Categoría Mayor, Piqueria Categoría Mayores, Canción Vallenata Inédita y La Casa Festivalera, los cuales serán transmitidos por las redes sociales del Festival Vallenato. ¿Cómo se llevarán a cabo los concursos? De acuerdo con la Fundación del Festival, los concursos tendrán una ronda semifinal y final. Asimismo, explicaron que los participantes en las modalidades de acordeoneros y acordeoneras deberán enviar un video interpretando dos de los cuatro aires del folclor vallenato. El paseo, merengue y song deberán tener una duración de cuatro minutos. La puya podrá extenderse un minuto más. Por su parte, los concursantes de la Canción Vallenata Inédita enviarán un audio en formato MP3, dando a conocer el nombre del autor, el título de su obra y el aire en que fue compuesta. En cuanto a los concursos de acordeón profesional, acordeón aficionado, acordeonera categoría mayor y canción vallenata inédita, se preseleccionarán 15 participantes de cada uno, los cuales entrarán a disputar las respectivas coronas. Los concursos se realizarán en los auditorios de la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López, Universidad de la Ariandina y la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar, cuidando los protocolos de bioseguridad y no tendrán acceso al público. Las inscripciones a los distintos concursos estarán habilitadas desde este viernes 28 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2020. Los interesados deberán inscribirse a través del correo electrónico inscripcionesfestival arroba hotmail.com, anexando el formulario de inscripción, fotografías, fotocopia de las cédulas de ciudadanía y el video o audio para los concursos. No se recibirán inscripciones de manera presencial ni por correo certificado. Después del 15 de septiembre el aeropuerto de Valledupar podría estar listo para operar los vuelos entre la capital de Cesar y Bogotá. Mañana les vamos a contar más detalles de esta información. Ahora hago una pausa y vuelvo con otras noticias. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad el gobierno nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom, matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada de Colombia. En Becerril, estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Hay noticias de los Juegos Bolivarianos que se realizarán en Valledupar. Eduardo Retamoso nos tiene los detalles. Pese a toda la emergencia sanitaria que se registra en Colombia y en el mundo, la estructura para la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se proyecta sin contratiempos. Esto se confirmó en la asamblea que se realizó de manera virtual, donde participaron el presidente de la Odebo y el Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, Ernesto Lucena, ministro del Deporte, y el director de las Justas Deportivas, Afranio Restrepo, entre otros actores. Se concertó en esta reunión que el objetivo de todas las competencias incluidas en el calendario del ciclo olímpico están direccionadas a París 2024 y Valledupar dará la apertura con la participación de 11 países que competirán en 27 deportes y 38 disciplinas deportivas durante 12 días en diferentes escenarios de la capital del Cesar y la subsede Chimichagua. Los Juegos Bolivarianos de Valledupar dejarán una infraestructura deportiva fortalecida, cuya importante inversión en escenarios deportivos proviene de alianzas institucionales entre el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar. Además de promover la construcción de escenarios, las Justas contribuirán al progreso económico con la vinculación de un alto número de empleados directos e indirectos que impulsará la actividad de los diferentes sectores productivos de esta zona del país. Aquí hay otras informaciones de hoy, aquí en RDA Noticias. La organización del Tour de Francia dio a conocer a través de Facebook un listado de los 13 principales candidatos a quedarse con el título de la carrera, destacando entre ellos cinco ciclistas colombianos. Como no podía ser de otra manera, Egan Bernal de Leineos encabeza el listado. El sipaquireño parte como gran favorito a defender el histórico primer puesto obtenido hace apenas un año. A Egan se le suman los colombianos Miguel Ángel Superman López de la Astana, Daniel Felipe Martínez de la Education Village, Nairo Quintana de la Arkea y Rigoberto Urán de la Education Village. Los favoritos los completan los eslovenos Primo Roglic y Tadet Pogatar, el holandés Tom Domolan, los franceses Romain Verder y Thibaut Pinov, el español Mick Landa y el australiano Richie Port. El Tour de Francia 2020 se celebrará entre el 29 de agosto y el próximo 20 de septiembre. Ya está con nosotros nuestro entrenador virtual, Manuel Mancilla, con más tips de entrenamiento deportivo en casa. Manuel, adelante. Amigos de RTA, nuestra sesión de hoy va enfocada al trabajo del glúteo y parte de los aductores. Te vas a atender en una colchoneta, vas a colocar manos por debajo de los glúteos, levantan las piernas y vas a abrir mirándote la zona del abdomen para darle trabajo también al recto abdominal y trabajar esta zona interna de las piernas que normalmente es un cuco de las mujeres, por así decirlo. Vas a realizar de 4 a 5 series de 20 o 30 repeticiones según tu condición. Segundo ejercicio, te vas a colocar de lado, vas a doblar la pierna, perfecto, y vamos a levantar cerca, corto el movimiento, perfecto. Vas a hacer 10 repeticiones, así y luego vas a hacer 10 giros hacia un lado, 10 giros hacia el otro, con la finalidad de aislar y que el trabajo netamente esté en el glúteo medio. Segundo movimiento, vas a doblar las piernas, que te quede alineada la rodilla con la espalda, y vas a levantar. Vas a hacer 10 repeticiones de esos movimientos y luego vas a hacer 10 círculos. 10 círculos hacia adentro, 10 círculos hacia afuera, con la finalidad de centrar todo ese trabajo en el glúteo. Además de eso, tienes que tener la pierna en tensión. Cuarto ejercicio, vas a entrar la rodilla y vas a patear hacia arriba, con la finalidad de que todo el trabajo se centre en el glúteo mayor. Entra, sale, abdomen tensionado, en esa posición isométrica, están trabajando también los brazos, la espalda y el recto abdominal. Síguenos en RTA. Desde mi residencia despedimos hoy esta emisión de RTA Noticias. Los esperamos mañana a la misma hora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba RTA Noticias. Muy buenas noches. RTA Noticias. 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 RTA Noticias.